Hola, hola queridos amigos de este su canal Así es Mi Guate Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy aquí caminando por la calle Encontramos un lugar de ventas, de rifacciones O como decimos nosotros los chapines Chucherías, verdad? Cosas que venden en la calle que podemos degustar Así que vamos a ver que encontramos por acá Gracias por ver el video Estamos aquí en el lugar, vamos a ver que es lo que podemos encontrar por acá Buenas noches ¿Qué es lo que tienen para vender? ¿O qué hay en su venta? Pecos, papitas, con pollo, hamburguesas, tostadas Si se dan cuenta queridos amigos, podemos ver acá Encontramos las papitas fritas como decimos Que son una delicia Y aquí podemos encontrar otros tipos de rifacciones Como ya decía la señora, verdad? Vende tacos, vende tostadas, vende granizadas Pero para esta noche fría Quisiéramos algo calentito, verdad? Así es como ella prepara ahí sus refacciones para su venta Estamos ahí viendo Lo que ella tiene para vender Aquí podemos ver como es que ya están preparadas las papitas fritas Son una delicia, así que vamos a disfrutarlos Y si nuestro contenido les ha gustado No olviden suscribirse y regalarnos un like Los guatemaltecos le gustan mucho a una rica papita Con su salsa, su mayonesa Y pues si uno lo desea Puede agregar ahí su picante Se la puede comer en la casa O se la puede comer en el lugar donde uno las compra Y son muy deliciosas Aquí vamos caminando, recorriendo un poquito más Para poder llegar a casa Hay un cielo muy bonito Hoy fue un atardecer muy bonito Y pues la noche está muy bonita para poder descansar tranquilamente Así Gracias por ver el video.